Bueno, ¿cómo hacemos la separación efectiva? Tenemos el aire líquido, frío. ¿Cómo hacemos la separación efectiva del nitrógeno con el oxígeno? Bien, usamos dos columnas. Yo en el apunte le he dado uno con una columna, pero bueno, es más eficiente este. Así que solamente aprendamos este. Dos columnas de destilación. Bien, aprovechamos el punto de ebullición del nitrógeno que es de 78 Kelvin. Y el del oxígeno es de 90 Kelvin. O sea, esos 12 grados centígrados también, o Celsius también, es lo mismo en ese caso. Porque hay diferencia de 12 grados Celsius o 12 Kelvin. Se coloca una columna encima de otra. En donde la columna de abajo trabaja a una presión superior. Está todavía más presurizada que la de arriba. Acá en el dibujo lo pueden ver, pero yo les hice un diagramita para que vean cómo se colocan las dos. O sea, esta es una columna que termina acá. Y esta, la de abajo, es la columna que tiene el peine, digamos. El peine vendrían siendo como unos tubos. Estos son, acuérdense que son de cuerpo circular, ¿no? De sección circular. Es como si viene un cilindro que se ensancha, bien, y que tiene este capuchón. Y el de abajo sería otro cilindro que en vez de ensanchar, se ensancha también, pero en vez de tener ese capuchón, tiene una tapa con unos tubos. Cerrados, ¿no? Los tubos son ciegos. Solo el tubo sirve para que se intercambie calor entre el líquido que va a estar ahí, donde está todo rayadito, y el gas que viene por acá por el tubo. Que lo va a tocar y se va a convertir en líquido. Ahora vamos a ver, pero miren. Para que vean más o menos las columnas. No es una gran cosa, pero... Miren, miren. Oh, qué impresionante. Eso sería. La de arriba no tiene ese trazo continuo para que nosotros podamos ver cómo es el tema de los tubos. Pero básicamente es así. Esto va por afuera, está soldado, y adentro tiene una placa que tiene los tubitos. Yo no encontré ninguna tapa de tubos de esto, pero les traje esto que son los capuchones que se usan en las columnas de destilación comunes. O sea, esto es un plato. Esto, lo que ustedes ven acá, esas rayitas, sería una cosa así. Es bastante similar, se lo puedo explicar. Esto, en vez de estar abierto, es un tubo cerrado y es más largo. Pero son todos tubitos así, que son ciegos los tubos. Como esto. ¿Ven? Entonces, el vapor viene por abajo, va por adentro el tubo, toca las paredes del tubo, y acá, por afuera, está inundado de líquido. Un líquido que está, fíjense, más frío que el vapor que viene por adentro. Entonces, ¿qué hace el vapor? Se enfría y cae acá, a este recipiente que recibe el vapor de nitrógeno. Ahora lo vamos a ver. Pero tenía que explicar un poquito esto, para que entendieran qué pasa acá. Porque si no, no íbamos a entender nada. Bueno, el aire alimentado de esta columna está frío, pero suficientemente caliente para hervir el líquido que se encuentra en la parte inferior de la columna. Cuando decimos hervir, nosotros imaginamos calor, mucha temperatura. Acá, bueno, suficiente el cambio de estado, básicamente, la ebullición. Bien, para esto es suficiente con que el aire entre a 150 Kelvin, que ya estarían grados bajo cero para nosotros. Pero bueno, si tenemos un aire líquido a 105 y le agregamos aire a 150, va a hervir. Ahí. ¿Cómo pasa esto? Pasa a través de un serpentín, no lo toca al líquido, va por adentro, va por un serpentín, como un cañito corrugado. Para que haga el intercambio de calor y esto lo hierva. Va por acá, el aire caliente, que es el que... Bueno, aire frío le puse ahí, pero sería el aire más caliente de todos acá. Es el aire frío que nosotros tenemos después de la expansión. Hace esa vuelta. Pasa por ahí abajo. Siempre las columnas de destilación en todas tienen... La mayor temperatura está abajo y la menor está arriba. Eso grábenselo. Bueno, el aire pasa por adentro del fondo de la columna, se calienta un poco, la válvula lo expande. Bien, y lo hace una fracción líquida y una fracción vapor. Cuando entra la columna, la fracción vapor se va hacia arriba y la fracción líquida se viene para abajo. Ahí básicamente estaríamos separando bastante del nitrógeno y del oxígeno que ya habíamos recuperado líquido en lo que serían en los procesos anteriores. Todo esto que viene acá es lo que salía en rojo en la campana. Eso es lo que traemos para acá. ¿Bien? Bueno. Entonces acá se vaporiza un poco, se va el vapor para arriba, que es casi todo nitrógeno, porque es lo que no se licúa, y el oxígeno sigue líquido y cae acá. Entonces acá en un morado lo vamos a ver como líquido y lo verde lo vamos a ver como vapor. El vapor asciende por la columna enriqueciéndose en nitrógeno, mientras que el líquido se va enriqueciendo en oxígeno a medida que desciende. Este es el fundamento de las columnas de destilación. En cada plato, esos que ustedes ven horizontales, se produce un intercambio entre el vapor que sube y el líquido que baja. Los dos tienen partes de nitrógeno y de oxígeno. Los dos. Pero el vapor se va enriqueciendo en el más evaporable, digamos, el más liviano, y el líquido se va enriqueciendo del más pesado. Entonces cuando llega al final de la columna, tanto a la cabeza o al fondo, el vapor tiene la mayor concentración posible del compuesto, que es más vapor de los dos, y el líquido en el fondo tiene la mayor concentración posible del líquido. Pero nunca están puros puros. Eso no se puede hacer casi acá. Acá les explico muy sintéticamente, que calculo que lo han visto ustedes en la parte de petróleo, cómo es el funcionamiento de un plato y una columna de destilación. Esto que ven acá, como si fuese una escalerita, son los platos. Y fíjense que tiene un plato que está soldado a la izquierda y acá está abierto, y el segundo plato está soldado a la derecha, y el segundo lo soldado a la izquierda. No, le estoy compartiendo la pantalla. No, no, disculpe, no todos tenemos idea de petróleo, o sea, yo por ejemplo no tengo idea, no hemos ido todos a una escuela en base a eso, así que por lo menos para varios es algo totalmente nuevo. Bien, bien, pensé que se lo habían dado en el propio instituto. No, ni idea. Bueno, ya igual lo vamos a ver porque es parte de la materia lo de petróleo. Ah, bueno, gracias. Lo que quería mostrar era que esta representación que tenemos acá abajo es lo mismo que vemos acá con rayitas. Se pone dentro de una columna de destilación, que es donde metemos el crudo, nosotros metemos crudo y vamos a sacar distintas fracciones, qué sé yo, gas, nafta, liviana, nafta pesada, gasoil, ¿sí? Fuel oil, tenemos distintas cortes, kerosene. Todo eso, ¿cómo lo separamos? Y poniéndole platos adentro. ¿Qué serían los platos? Sería lo que vimos recién. Sería ponerle adentro de la columna eso. Uno, otro arriba, después otro arriba, otro arriba, otro arriba, y llenar la columna con una cantidad de estas cosas. Y ahora vamos a ver para qué. ¿A ustedes le tapa este cosito de abajo? Porque a mí me dice diapositiva 15, me está tapando el dibujo. Bueno, espero que no. Se tapa, pero se ve, después se va. Después se va, sí, también lo tapa, bueno. Bueno, ¿cómo funciona esto? Esto lo vamos a ver mejor. Bueno, fíjense que tiene como un capuchón, que tiene unos clitos. Ahora les voy a mostrar de costado como, fíjense acá que se ve bien, ahí tiene unos agujeritos como unas rayitas. Les voy a mostrar bien cómo funciona adentro una columna de destilación. Obviamente esto lo vamos a ver con más detalle en petróleo, pero por eso se llama destilación, porque pasa con este proceso. Fíjense, yo voy a tener líquido que viene de arriba y el vapor que va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque el vapor tiende a subir, ¿no es cierto? Va a ir tendiendo a ir hacia la parte más fría, digamos, y el líquido va a ir hacia abajo, hacia la parte más caliente, aunque sean temperaturas bajo cero. Bueno, ¿qué va a pasar acá? El líquido va a inundar todo este plato, que es lo que veíamos recién. Ven que acá tiene como un capuchoncito, pero no está cerrado del todo. ¿Bien? Porque acá se hace una película de agua y después el líquido cuando rebalsa, este límite que está todo, eso se calcula, chicos, eso se estudia. Hay fórmulas para calcular la altura de este borde. El líquido desborda y cae hacia el de abajo. Entonces, este lugar que está libre, por donde cae el líquido, sería esta parte que no está soldada, digamos, se ve acá como en blanco. ¿Bien? El líquido no es que hace este recorrido. Bueno, sí, en realidad el líquido, si cae acá, llena esto, cae acá, llena esto, y cae acá. Bueno, así. ¿Y el vapor qué hace? El vapor hace esto. Viene por acá, choca en el capuchón, de esta capucha que se llama, y busca salir. Al buscar salir, va a chocar y va a buscar, irse por este lugarcito, que en la foto teníamos unas rayitas, que eran como si fuese un capuchón con ranuras. Bueno, va a salir por las ranuras. Mientras más chiquitas las ranuras, más burbujas va a generar. Y hoy genera burbujas, básicamente. ¿Y para qué generamos burbuja? Porque lo que necesitamos es que el líquido que viene bajando y el vapor que va subiendo estén en el mayor contacto íntimo posible. ¿Cómo logramos el mayor contacto íntimo posible? Con las menores superficies, o sea, con los volúmenes más chicos, que serían las mayores superficies. Una burbujita pequeña tiene la mayor relación superficie-volumen, y es ahí donde se produce el intercambio entre el nitrógeno y el oxígeno. El líquido se enriquece en oxígeno y el vapor se sigue enriqueciendo en nitrógeno. Entonces, supongamos que viene por acá este. Este sería el vapor que tiene nitrógeno y oxígeno, pero tiene bastante oxígeno. Al primer plato ya hizo un intercambio con el líquido que viene cayendo y se enriqueció un poquito más en nitrógeno, o sea, hay menos oxígeno. En el segundo plato hay menos oxígeno. En el tercer plato, menos oxígeno hasta llegar acá, que hay casi oxígeno puro. De acá va cayendo, esto mismo que se va condensando, que es lo mismo que yo estoy intercambiando acá con esto, que no llega a vapor, y cae como líquido. Va cayendo. Al caer, se va enriqueciendo cada vez más en oxígeno. Deja de tener tanto nitrógeno y va teniendo cada vez menos nitrógeno y teniendo cada vez más oxígeno. Ese es el fundamento de la columna de destilación. Es una cuestión bastante compleja y es físico-química pura esto. Es un intercambio de moléculas por las superficies del líquido y del gas. Se va pasando la molécula de nitrógeno del líquido, se pasa a la burbujita de gas. Y la molécula de oxígeno pasa de la burbujita de gas al líquido. Es un fenómeno superficial que se produce ahí, por eso necesitamos generar mucha superficie. Y la mayor superficie la generamos metiéndole a presión por abajo el vapor. El vapor hace esto, esta parte no está bien porque no viene por acá el líquido. El líquido queda como un nivel ahí, como inundando toda esta capucha. Y el vapor empieza a salir por ahí, así como en forma de burbujitas. Esas burbujitas hacen que la mezcla sea mejor, sea más eficiente. Bueno, lo que tenemos que entender es que cada plato de estos se coloca para que haya un intercambio de materia entre el vapor y el líquido y se enriquezca en nitrógeno para arriba y se enriquezca en oxígeno lo que va cayendo. ¿Bien? Bueno. Esto le pueden dar tranquilamente después de un repaso más tranqui, solos. En esta parte que ahí es donde habíamos hablado que se enriquecía en el nitrógeno hacia arriba y se enriquece en oxígeno hacia abajo hasta llegar al final que es casi todo oxígeno líquido. No es puro, pero tiene una mayor proporción de oxígeno puro líquido ahí. Que es lo que calentamos nosotros cuando pasamos el aire caliente, el aire a 150. Después, ¿ahí? ¿Qué se produce? Ahí estaba llegando casi todo el vapor del nitrógeno. ¿Bien? Entonces, el vapor del nitrógeno llega, inunda los tubos porque el nitrógeno no sabe que no hay salida. Inunda los tubos y el líquido que está acá arriba está más frío. Entonces, ¿qué pasa cuando un vapor toca una superficie que está en contacto con un líquido o más frío y se condensa en este caso? Al condensarse se vuelve gotitas de nitrógeno y caen acá. ¿Ven? En estos recipientes que están ahí. A 94 grados. ¿Ustedes han estudiado? Está hecho así. Se hace a 94 grados. ¿Bien? Entonces tenemos líquido oxígeno, líquido nitrógeno. A ese líquido nitrógeno o nitrógeno líquido lo mandamos, lo sacamos de acá y lo llevamos a la cabeza porque queremos sacar la mayor cantidad de nitrógeno puro posible o lo más puro posible. Lo sacamos de acá, lo expandimos, lo hacemos de nuevo vapor y lo mandamos por acá. el oxígeno líquido lo mandamos por el medio. El oxígeno vuelve, que no es todo oxígeno, acuérdense, tiene una gran proporción de nitrógeno, vuelve a separarse en dos fases. ¿Por qué? Porque acá lo expandí de nuevo. Se separa en dos fases de nuevo, se va el vapor hacia arriba, el líquido hacia abajo. Se vuelven a intercambiar entre hay un líquido que se va condensando acá arriba, que va cayendo y el vapor que empieza a subir porque el nitrógeno también quiere salir de donde está agarrado con el oxígeno, quiere irse hacia arriba y podemos recoger por acá abajo el oxígeno casi puro y por allá arriba recogemos el nitrógeno casi puro. Es un proceso doble, complejo, que lo volvemos a repasar un poquito rápido para que no nos muramos. Entra aire caliente, líquido, mezcla de nitrógeno y oxígeno. Al pasar por esa válvula se expande, que quiere decir que pierde presión. Si pierde presión, acuérdense que acá está viniendo cerca de 200 atmósferas. Lo hemos bajado de presión. Si pierde presión, hay una parte que se vaporiza, se hace vapor inmediatamente porque perdió presión. Y hay otra parte que no. Entonces, la parte que se hace vapor se va hacia arriba, que sería más bien el nitrógeno o la parte más rica en nitrógeno y la parte más rica en oxígeno líquido va hacia abajo. ¿Ven? Bueno, esto ya lo pasamos porque se producen los intercambios en los platos y se va el líquido, el oxígeno líquido hasta el fondo. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Que el vapor de nitrógeno se condensa en esos tubos y los recogemos en esos recipientes que tenemos acá. Al condensarse estando líquido lo mando hacia la cabeza en forma de vapor. También ya está un poco vaporizado, una parte líquida y una parte vaporizada. Y al oxígeno líquido también lo vaporizo parcialmente y lo mando a la mitad de la columna de arriba. Ahí se produce de nuevo este fenómeno que hay una parte que se va hacia abajo una parte hacia arriba y al intercambiar con la parte líquida que viene de arriba y los vapores que se van generando podemos sacar oxígeno por ahí y nitrógeno por acá. Se hace como dos veces este intercambio porque se ve que el intercambio de acá abajo no es suficiente para dar un nitrógeno y un oxígeno puro. Esto sale en frío, fíjense la temperatura, 78 Kelvin y 90 Kelvin. Claro, es como para aumentar el rendimiento, profesor. Por supuesto, exacto, es el rendimiento lo que estamos aumentando. Tal cual lo dijiste. Haciendo más eficiente este equipo. Si hubiéramos hecho una sola columna, bueno, tendríamos este porcentaje que no es tan puro y quizás tendríamos que mandarlo a una columna que esté al lado que lo que lo han resuelto los tipos ponerla arriba para que el espacio sea más chico, nada más. Y han puesto dos columnas separadas, ¿ven? Incluso esta funciona a una atmósfera de presión y esta funciona a cinco atmósferas. ¿Qué hacemos con estos dos gases? Los mandamos al regenerador Frenkel que vimos recién. Entonces, el aire que yo tengo comprimido a 200 atmósferas que lo tuve que enfriar para que no se me calentara, ¿se acuerdan que lo tenemos? Podría ir con acá. El aire que yo tengo acá, este que lo... Bueno, si necesito enfriarlo, ¿con qué lo enfrío? Con estos gases que los estoy intercambiando acá de la forma que vimos en el regenerador Frenkel, que son ese oxígeno y nitrógeno que ya estoy sacándome de ahí. ¿Bien? Y el resto del oxígeno y nitrógeno que... No, eso no se lo tiramos a la atmósfera. El regenerador es el que enfría el aire. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la industria se pone tan complicado y meten toda una cosa por acá? Porque si no, tendríamos que hacer un equipo acá, otro al lado, 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 y tendríamos una planta gigante y muchas veces el transporte de los fluidos es caro porque necesitamos bombas, necesitamos soplantes, necesitamos compresores. Los tubos son caros porque para hacer oxígeno, cuando hacemos oxígeno medicinal y todo, necesitamos que los tubos sean de acero inoxidable, con un cierto requerimiento, sanitario, son caros. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de hacer en el menor espacio posible condensar todo. Por eso que ustedes van a ver en refinería, cuando pasan, qué sé yo, las fotos, que tienen millones de caños dando vueltas de un lado para el otro. Son todos estos procesos que nosotros los vemos, en principio, se estudian así, como este, muy sencillo, con bloquecitos, y después terminan siendo un lío, una maraña. Ahí en el apunte hay una instalación industrial que no se la voy a pedir, no hace falta yo con esto, con que me expliquen medianamente el proceso de cómo funciona, me lo doy por satisfecho, que sepan que el nitrógeno y el oxígeno se saca del aire, hay que comprimirlo, hay que licuarlo, hay que hacer un intercambio de calor, cómo, dónde, a qué hora. Y les voy a dejar en la plataforma un video muy cortito que es sobre el método actual de recuperación de nitrógeno del aire, que es por absorción. Que no se los voy a poder explicar, pero sepan que hay un método que es así, que funciona con absorción, que sería que las moléculas del nitrógeno terminan posándose sobre la superficie de algo que yo pongo adentro de un equipo y las moléculas de oxígeno no, entonces siguen de largo. Es una forma de separar, digamos, es una absorción selectiva, se posan solo las moléculas de nitrógeno y las del oxígeno no. Entonces yo tengo por un lado que sale oxígeno y cuando dejo de enchufar aire me queda el nitrógeno adentro. Básicamente sería el principio. Pero bueno, la absorción es un proceso también físico, físico-químico, que supongo que han estudiado y si no, no creo que tengamos tiempo de verlo. Pero básicamente esa sería la clase que quería darles hoy. Así que, bueno, supongo que tendrán muchísimas preguntas, no sé si se animan ahora o si quieren masticarlas y masticar la bronca. Porque sí, es un tema complejo, pero bueno. Si quieren, estoy dispuesto a que me hagan preguntas. ¿Estamos? No, yo no tengo ninguna pregunta por ahí, me cuesta un poco, pero lo tengo que reforzar un poco con la teoría también. Ni hablar, yo sé que te va a costar, sé que te va a costar porque cuando lo estudié yo, esto en la facultad no lo estudié así, pero cuando lo estudié para armar la materia y para... También me costó un poquito entender al principio. Lo que sí, yo les pido que vayan de lo general a lo particular, digamos. Yo de dónde saco el nitrógeno y el oxígeno del aire, bien, el aire, ¿dónde lo tengo? En la atmósfera, ¿cierto? El componente principal de lo que sería el nitrógeno y el oxígeno el componente principal de la atmósfera. ¿Qué necesito hacer? Tengo que aprovechar una propiedad que sea distinta, distintiva entre los dos para poder separarlos, ¿cierto? Bueno, ¿qué propiedad aprovecho? El punto de ebullición, o sea, tengo que hacer uno líquido y el otro gaseoso. ¿A qué temperatura hierven? 78 y 90 Kelvin, o sea, menos ciento y pico grado uno y menos ciento y pico grado el otro. O sea, que necesariamente tengo que llevarlos hacia esa temperatura. A ver si lo tengo acá. No, en este que viene. Tan solo en Kelvin, no. Bueno, después de eso, ¿cómo hago para llevarlo a esa temperatura tan baja? Bueno, ahí se tiene que comprimir, porque no se puede enfriar tipo heladera, no es que yo meta en la heladera el nitrógeno y se enfríe. Tiene un ritmo. El nitrógeno, casi todos los rangos de temperatura es un gas, así que nos cuesta mucho comprimir y hacerlo líquido. Así que bueno, repásenlo. Bueno, cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Bueno, profesor. Bueno, dale. Entonces, el martes que viene nos vemos. Bueno. Sí, profesor. ¿El martes a qué hora? Y a las nueve, si les parece. Si no, díganme ustedes, por ahí, si quieren, lo hacemos más temprano. No, sí. A las nueve está bien para nosotros. Dale, para mi propia. Perfecto. Bueno, que tengan un lindo fin, te pasenla lindo. Cuídense. Igualmente, profesor. A profesor. Dale, gracias. Ahí les voy a subir este videíto, por lo menos difícil. Dale, chicos. Vale, gracias Che, nos vemos. Gracias.